Estamos en el Parque de los Estudiantes, aquí en la elevación del Parque de los Estudiantes, igual arbitrariamente le dicen el Parque Jovita, que es el único parque Jovita, y el mantenimiento se hace después de las 12 de la noche para evitar precisamente que puedan por menos accidentes y que se pueda trabajar tranquilamente, como lo están haciendo en este momento acá los funcionarios de la alcaldía de San Tejo de Cali. Este es Siloé, sin importación de Marí para los Estudiantes, estamos en la calle Quinta de la ciudad de San Tejo de Cali, al pie el Prunoel, y vamos circulando. Al fondo está Cristo Rey, que no se ve porque está lloviendo en este momento, está a un lado. Así que ve las estrellas de Siloé, un parque recorrido por la calle Quinta. La ciudad de San Tejo de Cali, Colombia, y vamos por aquí, por la calle Quinta, que es el mantenimiento de obra, y haciendo este recorrido para los paleños que están en el exterior, para la gente de Siloé, que está fuera de la ciudad, de Colombia o del interior, y se le dice que está fuera de la ciudad, de Colombia, y se le da la alcaldía de la alcaldía del día 20 de abril de hoy. Gracias. 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 Vamos ya rumbo a lo que es el Estadio Pastor Guerrero Herrero, el Hospital Departamental. La Iglesia San Fernando Rey, donde llegaron los padres de la Villa de Guadalupe, de Leida, Barcelona, España. Pasamos por la Iglesia San Fernando Rey, ya vamos a llegar al Estadio Pascual Guerrero, al Parque de las Banderas. Y ahí nos encaminaremos al Hospital Departamental. La Iglesia San Fernando Rey, donde llegaron los padres de la Villa de Guadalupe. Y aquí nos vemos en el Parque de las Banderas. Hoy va la lluvia, y esta noche, toda la madrugada fue el abril de 2018. Si lo es sin infundación no van a lo paraderos, vamos llegando al Hospital Departamental. El Hospital Departamental. El Hospital Departamental. El Hospital Departamental. La Iglesia San Fernando Rey, donde llegaron los padres de la Villa de Guadalupe. El Hospital Departamental. Esta La Iglesia San Fernando en la Iglesia San Fernando. Fernando, donde se presentaba Pacho Galán, que hace San Fernando. Ahora vamos a encaminarnos a las distintas casonas, donde está la clínica San Fernando y algunas casonas donde vivía la familia Igualteros y después la familia Igualteros. La clínica San Fernando, donde realmente nace ese programa, ese ícono de nosotros, que somos los Diablos XIX, aquí en esta casa prácticamente, en esta casa de Nación, en los años XIX, cuando mineros bajaron el 24 de diciembre de 1915, tocando tambores y borrachos a buscar timores en la Plaza Mayor, lo que es la Plaza Caicedo, y los niños, al escucharlos tocar tambores en medio de la borrachera, comenzaron a ofrecerles monedas, y esas monedas se convirtieron en lo que hoy tienen un legado. Y allá se va al fondo. Este sí, hoy sí lo tengo a dos, pero en... Haciendo recorrido, aquella en la calle, por la calle Finca, que no va a decir... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!